La señora Florencia de la B Se vino de jaque Me lo puse Me vino otro día, me encantó En la etapa de gente fue, ¿no? Para la etapa de gente Sí, para los 30 años de Marcelo Este es un ritual que hacemos hace 30 años nosotros Estamos acá en el piso Este es todo el piso de Showmatch Es impresionante como luce No lo puedo creer Todo lo que se ha puesto acá Las pantallas que han traído La iluminación Las cámaras Switcher nuevo Lo que van a ver mañana en la tele es muy fuerte Hola, hola, hola ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Flor de Tarde Sí, hoy en este Super Nunes Cambiamos de escenografía Estamos de estreno ¡Sí podemos! ¡Fuerte el aplauso! Me vuelvo loca Pero loca no saben cómo explota el corazón de alegría Porque lo que he pedido esta puerta Está en mi tronación Yo me gusta aparecer así Pero va a ver Aparece un espejo para mirarme Me encanta No saben la felicidad que tengo Igual fue un super, super fin de semana Estamos palpitando el primero de mayo Vamos a descansar todos este feriado Que es justo mitad de semana Nada que me guste más que parar la mitad de semana ¿Viste cómo decís? ¿Qué hacemos? Nada ¿Qué quiero hacer? Nada Quedarme en la cama Comer Estar con mis hijos Disfrutar Seguramente vos estarás pensando exactamente lo mismo Vamos a hablar de todo lo que se dio este fin de Porque ha pasado absolutamente de todo Ya me acerco y yo me adelanto Porque me trae y me dijo que me queda acá atrás Yo digo ¿Me quedo acá atrás? Pues es que me gustó tanto que me quiero quedar ¿Lo puedo disfrutar un poco? Bueno, gracias Me encanta Me encanta Me encanta esto Pero bueno, como les decía Mirá lo que es Parece otra casa Pero es como una entrada Como ya te cambia todo Comenzamos este año Para mí es como comenzar el ciclo lectivo Porque hoy comienza Tineri Como que comienza el ciclo lectivo Para nosotros Comienza Ese que viene una clase Ese que empieza Tineri Y empieza todo en la televisión argentina Porque es el gran engranaje Que mueve absolutamente todo Porque los programas van a empezar Vamos a empezar a comer De ahí alimentarnos De todo lo que suceda En esa hermosa pista El bailando por un sueño Que bueno Tanto, tanto, tanto Estuvimos esperando las fotos Palpitando lo que va a ser Este comienzo De estos 30 años De celebración de Marcelo Tineri Así que la verdad que estamos ahí Ansiosos, expectantes De lo que va a suceder esta noche Porque claramente Estuvimos contando un poco La semana pasada Lo que fue sucediendo Y las cosas que van a pasar Las cosas Bueno, todo primero El homenaje Primero va a ser Como ya adelantamos Anteriormente la semana pasada Va a ser como una Como si una presentación Como mucho más corta Vendría a ser De bailarines Como hace todos los años Sino que va a ser un homenaje A estos 30 años Con muchísimos sketch Y vamos a estar esperando Con muchísimas ansias Pero lo que vamos a esperar Mucho más Es Bueno, presentación de jurado Primeros participantes Y Que llegue yo a la pista No sé si vamos a esperar eso Pero yo sí Pero bueno Pero también Bueno, fue un fin de semana Bueno, muy movido Primero y principal La mesa de Mirta Un beso a la querida Chiqui Un aplauso para la señora Mirta La grande tiner De Quilombo Por este fin de semana Por favor Qué espléndida que estaba Qué placer Siempre almorzar con ella Cenar con ella Mejor dicho Con, bueno La vi a vestir esa lomón Que hace un montón Cuando la veía La verdad que fue una mesa Bastante emotiva Pero la pasé súper Como siempre Querida Chiqui Que me puse Ese outfit Bueno, hoy seguramente Lo van a pasar en la jaula Porque ella me lo pidió Dijo que le gustó tanto Le gustó tanto Me dijo No querés poner querida Me encanta Chiqui Porque a mí también me gustó mucho Así que la verdad Que lo quiero volver a repetir Así que gracias Querida Chiquita Fue un fin de semana Yo estoy Yo ¿Saben por qué tengo mucha alegría también? Porque ¿Qué me pasó El fin de semana pasado? ¿De qué estuvimos hablando Luna, Campito? Ah, sí Bienvenida A Karina y a Vicoli nuevamente Bienvenida Por lo menos ¿De qué estuvimos hablando? Pasó algo en GOT En Game of Thrones Pasó algo Exactamente Por fin pasó Vieron que la semana pasada Yo abrí el programa Diciendo que Fue un capítulo olvidable De Game of Thrones Que fue una cosa Que Dios me liberó Y casi me dormía Ayer directamente Tenía el corazón en la boca No podía dejar de mirar Esa batalla Entre los hombres blancos Fue una cosa épica Épica, épica, épica De verdad Me salía el corazón por la boca Aria Star Para mí tiene que ir al trono Sí La otra no Aria Star No la soporto Por favor La verdad que yo no sé Si son muy seguidores o no Me encantaría que participen Y que me cuenten un poco Cómo fue su experiencia de ayer De Game of Thrones ¿Lo viste en vivo? Lo vi con mi abuela Y mi abuela no entendía nada Me decía No se ve nada querido Me decía Ay, es verdad Me pasó por momento Por momento me pasó Que digo ¿Qué pasa esto? Demasiado moderno Esta filmación Pero bueno ¿Pero te decía eso? Sí, sí Me decía Mi abuela no lo vio nunca en su vida Mi abuela Peti Entonces está acá de visita Y me lo puse a ver con ella Y me decía Pero no se ve nada Dices todo lo mismo No sabes cuáles son los buenos Cuáles son los malos Me decía Sí, pero me encantó Porque aparte sucedieron Para los fanáticos S sucedieron tantas cosas importantes Tantas cosas interesantes Tanta mezcla de personajes Personajes desde el comienzo Personajes que se fueron Personajes La verdad que no lo juro Es foliar para los que no lo vieron Pero en general Pero mueren un par Claro Pero fue un pario Yo en un momento pensé Que morían todos Yo en un momento dije Bueno, acá moran Acá ya está Acá ya está Acá tenía solución Exactamente Cuando se va acercando al paralítico No había solución Ay, por favor A Brandon Starr Por favor Las cosas por su nombre Porque decía el paralítico Como que fuera Mi amor A Brandon Starr Bueno, que quedó En silla de ruedas Exactamente El cuervo de tres ojos Para nosotros Que nos consumimos la serie Entonces yo dije Ya está Qué raro Yo dije Ya está No sé qué va a pasar Se van a unir con Cersei No sé Los malos Los caminantes blancos Se van a unir con Cersei Estoy esperando Pero vos viste los adelantos Del que viene Estuve viendo Porque ahora la guerra Es entre los vivos Exacto Y yo, mirá Pensá Si vimos lo que pasó ayer Y pudieron con los muertos Imagínate con los vivos Se los comen crudos Yo quiero que quede Cersei En el poder No, yo no quiero No veo la hora Que haría la justicia Vos decís que haría la verdad Está en la lista Está en la lista de ellas Y desde ahora Y ayer demostró Que la verdad Han bajado muñecos como pocos Así que seguramente Cersei Estoy esperando Pero no sabés lo que es Viste cuando vos decís La venganza Es un plato que se come frío Lo estoy esperando Así lo estoy esperando Como vos seguramente Estarás esperando Este programa de Flor de Lunes Porque te vamos a contar Absolutamente todo Como te adelanté ya Lo puedo pasar en el Bailando También tenemos súper invitado Porque nos visita Fuerte el aplauso Para el villano Hace mucho que quería tener Esta entrevista con él La verdad que me encanta Que venga a contar un poco Su historia de vida Vamos Le voy a contar Porque hoy tenemos Un living nuevo también Le voy a mostrar un poco A ver Tenemos Tanto pedimos el almuerzo Tanto pedimos el almuerzo Que tenemos el almuerzo ahora Ahora yo me siento acá A ver Me voy a poner el verde Por decirlo Yo me siento acá en el centro ¿Te gusta? Me encantó Divina Así que las pintadas Van a poder almorzar También que me gustan Vamos a subir un poquito A la mesa después ¿No? Para que no quede tan baja Para que la gente Esté colgada Bueno vamos a tener Le voy adelantando Vamos a tener al villano Va a venir Ulises Jaíz También Fuerte el aplauso Con su sobrina también Antonella Que nunca había hablado Que nunca estuvo en cámara En vivo Así que Antonella También la invitamos Para que venga a hablar Un poco de lo que fue sucediendo Fue la marcha de Natacha Y también mi querido amigo Y descubridor El señor Teto Medina Que me voy a parar Fuerte el aplauso Para el Teto Medina Que me encanta Que esté acá Con un gran compañero Que también trabajó mucho En la pantalla de Mala Muchísimo Ok así que ya se bendito Dice la venta Ya se puede mover de ahí Porque como te dije Tenemos un super lunes Y hacemos lookete como siempre Y empezamos con este gran programa Vamos Música a ver Mirá lo que son las sandalias Divinas Divinas Hoy estoy vestida por Dot Store Dot Store Que es la Galería Promenade Me encanta este lookete Blanco Dije Que es canchero Me encanta para el primero de mayo Así Ya me quedo vestida ¿No? Para el tío Viste Voy a hacer una comida En mi casa Algo Un locro No sé qué voy a hacer Así que me gusta Muy tranqui Gracias a Marcelo Jai Muy para esperar Claro Exactamente Gracias a Marcelo Jai Por este pelo divino Me encanta Este así como fresco Después a Andrea Pelegrino Por el make up A la gente de esencia Por esta limpieza de cutie Que me vas a agradecer también Después algo Claro que sí Obvio a mi cosmiatra Cintia Cúcaro Exacto Sin ella no hacemos nada Yo también fui a la mesa de la chica Y dije Teo necesito hacer una limpieza Y no se acuerda cuando tiene algo importante Así que le mando un beso a las chicas de esencia Gracias por este make up divino Por esta piel fresca Que me dejaron Así que a todos Que me acompañan Siempre que sin ustedes No seríamos absolutamente nadie ¿Ok? Empezamos con este programón Gracias Vamos con todo Vamos Hola Hola Miren como los estoy esperando Tienen que hacer como vinta Miren como los estoy esperando Con esta picada Que me vuelvo loca Es rico De crocante Katherine Gracias a la gente De crocante Katherine Que siempre nos acompañan Desde que empezamos Desde que empezamos Están siempre firmes Al pie de cada uno Y como era un día De celebración Quisimos invitarlos Para compartir esta fiesta Y empezaste el primero de mayo Así comiendo ¿Qué querés que te digas? Vos ya estás en el primero de mayo Ay sí Pero falta mañana Falta mañana El pasado todavía Sí pero ya está Los vas palpitando Porque cuando llegas Los disfrutás más Siento que se me hizo más largo ¿Entendés? Estás excitadísima Estoy chocha Estoy chocha ¿Qué pasa al fin de semana? Pero a mí Te juro ¿Viste cuando uno Hace cuánto que salió Games of Thrones? 8 años 10 años Sí está la octava ¿no? La octava 8 o 9 años Sí Te juro que Viste cuando vos disfrutás Un capítulo Igual la pasé muy bien El fin de semana También Eso es lo que tengo que decir La pasé Y cuando digo bien Es muy bien ¿Anduviste en patineta? Anduve en patineta Con mi hija en patín Andamos así haciendo patín Bueno mi hijo está haciendo skate Patineta Patineta Claro Skate Ahora se dice Querido Mi hijo está tomando clase de skate Y yo con Isabela Vamos a patinar por el parque Que es algo que disfrutamos juntas Que me encanta Vuelvo a tener 8 años Y andás hecho una nena Pero no sabés lo que es Pero me vuelvo loca Yo digo mirá si me llegó Con esta cosa Esta onda De que andan todos Con la cadera rota Digo lo único que me falta No por favor Viste que fueron cayendo En escaderada Una tras otra Lo contaba Lo tenía en la mesa de Mirta No lo podía creer Pero la verdad que disfrutó No te vayas Porque en la silla Sabes que Por favor salta Pero yo te vengo acá Tu yida Te vengo acá Como Brandon Star Me traen con la sillita Y me apoyan Me llevan Me traen Como a Mirta Pero te digo mirá Si burlándolo Hizo bailando con la silla No lo voy a poder hacer yo Que ni a la nieta Le confió el programa A Mirta Exactamente Entonces la verdad que sí Fue un hermoso fin de semana ¿Ustedes cómo la pasaron? Muy bien Muy bien Coincidimos Fuimos a almorzar el sábado Con cariño Y grupete Estuvo lindo el sábado Estuvo lindo O sea llovía Pero estuvo Ameno Pero salió el sol Después Yo estuve de temprano Yo empecé Claro Yo empecé que me fui a poner Las pestañas También le mandó un beso A Nicole Porchetto Amorosa Que el sábado me dijo Bueno te voy a atender Porque le digo No podía hablar ¿A qué hora arrancaste A prepararte para ir a lo de Mirta? Yo empecé el día anterior Yo ya había subido una historia Que fui a lo de Ciencias En Buenos Aires Que le dije Que chicas me toca hacer una limpieza de cutis Sí o sí Porque viste que la piel Cuando la limpia Más fresca Más fresca Más luminosa Entonces fui a Esencia El viernes Después del ensayo Me fui ahí Tardísimo salí ¿Qué energía tenés? Pues no sé Esto es lo que hice el viernes Después el sábado Empecé a hacerme las pestañas Almorcé con mis hijos Fuimos Fui a patinar con ella El poli hizo la clase de skate Después nos fuimos a almorzar Y ya a partir de las 2 de la tarde Comencé con todos los preparativos Porque ahora es temprano Claro Sí, sí Es a las 8 Sí, a las 8 de la noche Así que me hice una ampolla También antes de peinarme Para tener el pelo fresco Brillante ¡Todo! Nutrida por donde me miren Y todo lo que La verdad que lleva un preparativo Lleva un programa en vivo Y un montón de cosas La cabeza fresca Aparte ir a lo de Mirta Es como un evento No, y aparte engalanar El lugar donde te invitan E ir acorde a la situación Porque viste que hay gente Que a veces va medio como Y sobre todo cuando la conductora Te va a esperar de paillete de acá Exactamente Viste que Mirta No escatima tampoco Ni en brillo Ni en make Sencillo no va Nunca Entonces, ay mirá Que son zapatos Me vuelven loca Me encantó Y bueno, la idea fue de ella Que me ponga en saqueo nuevamente Me dijo Ay, me gustaría ponerte lo Porque la verdad que me encantó Digo, adoro Mirta Así que la verdad que por vos Todo Y me lo puse Y bueno, me encontré Con queridas amigas Bueno, la verdad que Tengo que agradecerles nuevamente A la gente de Matices Porque son un amor Él y su mujer Amorosísimos Amigos de toda la vida Que tuvieron Van a venir Van a venir Van a venir Ay, me dan esta sorpresa Porque pensé que era el viernes al final Ay, me encanta Que vengan a hablar Porque la verdad que Cloti Y Tito Son dos personas Hipertrabajadoras De este espectáculo Del ambiente Que los conocemos de toda la vida Que han hecho apertura de show Más Hicieron muchísimas también Han vestido a Marcelo A los novios O sea, me acuerdo ¿Te acuerdas El saco blanco El saco blanco De Oba Zapatini El traje blanco con Shabot Han atravesado El espectáculo entero Y bueno Y me hicieron Bueno, este diseño de camillas De Cloti De la mujer de Tito Hermoso Así que les agradezco Y me encanta poder hablar con ellos De este look Que trajo tanto Que dio tanto que hablar Hoy también leí una nota De página 12 De una hora Voy a anotar el nombre De la periodista Porque me encantó La nota que hizo Que tiene que ver con todo esto Con todo este cambio Que está viviendo Nuestra sociedad Pero la verdad que Tenemos un poco en adelante De lo que pasó en lo de Mirta Un fragmento Lo vemos, querido Bueno, lo vemos Si vos te lo perdiste Acá está Cuando yo tuve Toda mi Esta decisión De encontrarme Como Florencia Fue en el momento Que yo dejé todo Dejé la televisión Dejé mi casa Y ahí fue como Cuando salí a buscarme a mí ¿A qué edad? A las 17 Uy Muy chica, sí Y fuiste a un casamiento Y apareciste De mi prima Vestida de mujer Claro, porque yo me había ido De mi casa Y mis primas Con las que yo me crié ¿Qué pasó cuando te vieron? Fue muy lindo Lo que me sucedió ¿Viste a la iglesia? De la iglesia Porque la verdad Que yo me había ido A mi casa Para poder Enfrentar mi camino Y para Porque yo sentía Que ahí estaba como En una nebulosa Cuando yo Pasé la adolescencia Cuando estaba atravesando La adolescencia Sentía que estaba como En un híbrido Que era Como una andrógena En la mitad de todo En la mitad, exactamente Y sentía que me tenía Que encontrar Y sentía que mi casa Estaba como limitada Entonces me fui Y cuando mi prima La mayor Elizabeth Se casa Que le dicen Baby Me mandó un mensaje A la casa Donde yo estaba viviendo Y me dijo Bueno, yo me caso Y me dijo Le digo Bueno, me dijo Vení como quieras ¿Para qué? Ya está O sea, me monté Tipo ahora pelo Cosí toda la semana Un vestido hermoso Me puse en Osara Me fui con una Me alquilé un auto hermoso Porque yo si me echan Por lo menos me voy divina Sejudo Claro, entonces Cuando llegué Tarde, obviamente Por la producción En Lavallol En la iglesia de Lavallol En la iglesia de San Francisco Les mando un beso enorme También ahí tome la comunión Y me acuerdo Que cuando llegué Ya estaban Habían entrado todos Y imagínate Caí yo Tenía 18 años Todo mi pelo Mi vestidito Todo y toda la iglesia Y todos pensaban Que entraba la noche Entonces se dan vueltas Y se escucha como un eco Como un No Como una situación así Yo sentía como Que al San Cayetano Se le quería la criatura De las manos Ay, no Me encanta Está en mi libro también Qué fuerte la historia Que contaste La levantaron todos los medios Todos los portales Fuertísimo Porque parece que Más allá de que vos Lo tomás con humor Y le pusiste ahí El toque final Tu sello Pero es fuerte lo que contaste Es un momento que Pero fue la primera La verdad es que me dio mi papá Claro Eso Yo después de mi libro Cuento con mucho más detalle Lo que sucedió esa noche Pero sí Fue la primera vez Que me veía Y todo lo que Y atreverte a mostrarte Quién eras en realidad Digo, ¿no? Tiene que ver con eso Sí Yo creo que me parece Que la impunidad Que tiene la adolescencia ¿No? Porque yo si ahora lo pienso No sé si lo haría Así que me volví como más temerosa En ese momento Era como que Lo que pasa es que yo No me acuerdo con quién hablaba El otro día De lo que nos sucede Ah, con Patisa Palmer ¿Viste cómo uno tiene La convicción adentro De que es por acá? De que uno La cesa seguridad Tan certeza De que es por este lado Entonces es lo que me sucedía En ese momento Pero también tenía 17 años O sea, ¿qué podía saber De la vida? Pero me pasó Que yo sabía Que iba a ir a por ese lado Pero la verdad Que en su momento Me había enfrentado A muchísimas A muchísimas cosas fuertes Porque tenían que ver Con el Con el dejar de lado Los afectos también Porque cuando uno Tomó una decisión Tan importante Como cambiar de vida Como lo hice yo En ese momento A veces A muchas le ha pasado Que te echaban de tu casa Claro O tu familia te daba la espalda En algún punto me pasó Con algunos me pasó Y cortar esos vínculos Tan sagrados Que tienen que ver Con tu infancia O que tienen que ver Con gente que vos querías Es fuerte Para priorizarte Obvio Y ser feliz Sí, tal cual Quedo con lo que acabas de decir Cambiar de vida Obvio Porque es lo que fue Sí, literalmente Y ahora justamente Hoy también es un día Como muy importante Porque hace 20 años Que se derogaban También los de los Editos policiales Que la otra vez Creo que estuvimos hablando Acá en el programa Cuando Porque yo ese día Entre las cosas Que me acuerdo de esa noche Cuando fui al Al casamiento de mi prima Me acuerdo que yo Cada vez que me subió Un auto o un taxi Yo iba como escondida Era como Era como que Trataba de achicarme Porque si yo iba Al lado de un patrullero Y me veía Me podía bajar Y llevarme presa Así porque sí Entonces tenía que tratar De devolverme Como invisible Entonces son cosas Fuertísimas Pensar que uno Está viviendo la democracia Está viviendo la democracia Y que simplemente Por vestirte Como querés O como sentís Te pasen ese tipo de cosas Pero eran cosas Ahora estás más temerosa Recién dijiste Ahora soy más temerosa Porque uno se pone grande Y se pone como más temeroso Creo que la adolescencia Te hacía Yo me acuerdo que me subía Al tren que te traía De Loma de Zamora A cualquier horario A las 12 de la noche Y venía Bajaba en la estación Constitución Me tomaba el 39 Me iba a bailar a Bunker O andaba con muchísima libertad Y después viste Que los años te vuelven Como mucho más Igual tampoco La es la Argentina De ese momento Claro Ahora no solamente Tuviste que tomar coraje Para enfrentar a tu familia Y mostrarte Sino que también El momento Que estaba viviendo El país O el mundo También tenías que Como esconderte Y tener ese cuidado De que no te viera un policía De que no te viera alguien Que pudiera llevarte presa Digamos Es fuerte por donde lo mires O sea Nada ayudaba Eran un montón de cosas Un montón de No cambiaría nada No cambiaría nada Por eso la verdad Que me gustó mucho Leer la Ahora me pueden buscar La nota de Página 12 Creo que llamaba Camila Sosa La chica Encima es una chica trans Que habla de todo esto Y lo que me gustó De la nota Porque en algún punto Ella habla De que siempre fui Como muy cuestionada Por el ambiente Por el ambiente LGBT De las chicas trans O sea Si yo era O si yo ayudaba O no ayudaba Si indirectamente Digo Siempre fui como Bastante cuestionada Y en algún punto Lo que dice Es que Al final Dicen O sea Yo me tuve que Mover En un ambiente Digo el término Porque ella lo utiliza Que es Paki En un ambiente Heterosexual Sola Que ya era bastante Cargar con eso Sobre mis espaldas Entonces encima Seguir vapuleada Por ellas mismas También O sea Creían que no era lugar Digo A pesar de todo Hice las cosas Como pude Y después Bueno También habla De diferentes notas Y cosas que me pasaron A través de los años Donde yo me tenía Que enfrentar sola Desde Mauro Viale En adelante A un montón de periodistas Prejuiciosos Que me decían Barbaridades Y yo quizás Era chica Y tampoco sabía Cómo responder Siempre traté De ser educado O de responder Con la mayor educación A pesar de las cosas Que me podían llegar a decir Entonces me parece Que para todos Fue un aprendizaje Pero me encantó Poder leer una nota Donde sí Camila Sosa Villada Villada Se llama Esa es Exactamente Me gustó Me gustó leer Y sentir que en algún punto Esta reivindicación Del colectivo Porque de verdad Me parece que En algún punto Nos tenemos Y creo que Si tocan a unas Como termina la nota Nos tocan a todas ¿Estás juzgada Por el colectivo trans? Siempre Al principio muchísimo Al principio muchísimo Por si hacía una cosa O hacía otra O por si me manejaba De esta manera O de otra Pero me parece que En algún punto Era yo contra todos ¿Entendés? Entonces me parece Y sobre todo En este ambiente Cuando yo debuté Que era en el 96 Donde era extremadamente Prejuicioso Discriminatorio Y sin embargo Pude hacerme un camino Y poder demostrar Que también es otra cosa Que cuenta en la nota Que uno Cuando tiene un sueño Y cuando lucha por eso No importa Que condición sexual tenga Sino que Si vos trabajas duro Podés conseguir lo que quieras No solamente Podés conseguir ser respetada Podés conseguir Tener un programa Como el que tengo yo Y que sale Para toda la Argentina Que me ven No sé Me ven desde chicos A grandes Y la verdad Que tenemos una audiencia Que celebro Podés tener una familia Podés tener el amor Podés casarte Podés tener hijos Podés lograr cosas Como cualquier ser humano Simplemente eso Así que la verdad Que me parece que Esa es mi gran victoria De verdad Es que callanaste un poco Vos el camino En el medio Sobre todo Y siento que En algún punto Indirectamente Si En algún punto Si Porque de verdad Hoy Todas las cosas Bueno hoy Comienzan bailando Estos 30 años Y a mi Fui parte De este crecimiento Fui parte No solamente Me acuerdo Cuando vino Diego Pérez Yo hice muchos Insoportables con él Entonces indirectamente A pesar de las cosas Que me podían llegar a decir Yo ya me metí En los hogares de la gente Me acuerdo Una cámara También que hicimos En Mar del Plata En el año 98 En los acantilados Que fue muy divertida Con José María Y con él también Entonces Todo este tipo de cosas Eran granitos de arena Que aportaba la sociedad En algún punto Con la visibilidad Igual convendámoslo Que sos una persona Muy afortunada Muy, sí Sí lo digo Realmente O sea Vos trabajaste mucho Sobre tu persona Valga la redundancia Pero no es un caso habitual No Porque hay un montón de chicas Que hacen un montón de cosas Y que se les cierran Muchas puertas Sí, pero no se quedó En la fase Me parece No, no Pero también Sí, pero igual Pero igual me parece que Me parece que lo que sucede Es Yo conozco muchas historias Hay muchísimas peluqueras exitosas Hay profesoras de universidad Hay docentes Y muchas historias que no se saben Porque tampoco les interesa La popularidad No les interesa Sí, sí, porque no les hace famosas Exactamente Pero es algo que sucede Yo sé que el cambio Es difícil y que cuesta Pero la verdad que nuestra sociedad Lo está viviendo Están pasando este tipo de cosas Digo, a pesar de todo Digo, no creo que todas quieran Todas quieran ser Ni conductoras de televisión O actrices Pero en general Hay una mayoría Que la verdad que antes No existía ¿Y cuánto de sufrimiento Hay en ese proceso? Porque yo pensaba Te vestís por primera vez Digamos Te mostrás quién sos En realidad En el casamiento De tu prima Pero digo ¿Cuánto llanto hubo hasta? Porque ese proceso Debe ser muy doloroso Mucho 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 porque me parece Que en algún punto Cuando vos sos valiente Y cuando vos te mostrás Cuando vos decidís Porque la verdad que para mí Hubiera sido como mucho más fácil Quizás Seguir en la misma Seguir O siendo como un gay anónimo Por decirlo de alguna manera Y que para la sociedad Y sobre todo Para el que dirán Viste que uno siempre habla De lo que piensan los demás De lo que dicen tus vecinos A mí me tocaron vivir cosas Que no le deseo a nadie A nadie Porque de verdad Que por ejemplo Que tu padre un día te diga Que no Que te vayas de tu casa Porque tiene vergüenza Son cosas espantosas Que le puede pasar A cualquier ser humano Entonces Pero me parece Que en algún punto Hay cosas que te fortalecen ¿Y qué hiciste Cuando tu papá te dijo eso? Me fui Me fui Y seguí mi camino Pero Pero me parece Que son cosas Que te pasan Son cosas Que te tocan Atravesar Porque me parece Que vivimos En una sociedad Que no estaba preparada Para vivir los cambios Que estábamos teniendo Y creo que Después Con la distancia Y pudiendo Hablar Me parece que Hablando Se entiende la gente Es todo Y el perdonar El perdonar también Creo que ¿Perdonaste a tu papá? Obvio Hace mucho tiempo Y pudiste después Reencontrarte con él Y poder Recomponer la relación Y pudimos hablar Porque la verdad Que me parece Que después de ser madre Sobre todo Cuando uno es mamá Comienza a entender Muchísimo más Las cosas Comienza a entender Que no existe un manual No existe un manual Para ser padres Y a veces Uno maneja las cosas Como puede No sé si como quiere Y quizás Cuando uno Vive Pensando Lo que pueden llegar A decir Pensar los otros Los vecinos O que puede pensar La gente Es algo Que le puede suceder A cualquiera Entonces la verdad Que no No lo he juzgado Y por suerte Pude hablar con él Y pude Perdonarlo Pero genuinamente Sinceramente Porque la verdad Que no lo culpo Por nada De lo que ha hecho Es bueno Es sanador para vos Obvio Y pensaba recién También Que de todas Estas cosas Que viviste Deben ser muy pocas Las cosas Que te pueden afectar Por supuesto Que siempre estén bien Tus hijos Pablo Porque digo Atravesaste situaciones Tan complicadas Que por eso Siempre se te ve Me parece tan alegre Tan divertida Porque digo Ahora vino Todo lo bueno Es que igual para mí El humor Creo que fue Sanador Y salvador El humor El humor Me salvó De cosas espantosas Me parece que El poder Verle El lado No sé si El lado positivo O quizás Ponerle un poco Una cuota de humor A diferentes situaciones Que me ha tocado vivir Me hizo ser la persona Que soy Me hizo llegar acá Y me hizo poder Descubrir esta carrera Maravillosa Que también siento Que me salvó la vida Porque ahora bueno Está el teto Que puede contarlo Mejor que yo Cuando él me hizo la nota Yo no quería ser famosa No me interesaba ser famosa Yo estaba en Ski Ranch Una noche Con Pablo Gamela Estaba con Sí, estaba Teto Vos sos parte de este monstruo Vos criaste este monstruo Estaba con Pablo Gamela Estaba con Gustavo Damián Que era el florista de Susana En su momento Eran amigos Yo me peinaba con Pablo Y el teto me dice Te quiero hacer una nota Y la verdad que no me interesaba Para que yo hable de Chris Miró Pero todo eso fue parte De mi historia Y después cuando yo Debuté en esta carrera Siento que descubrí Una vocación Que no sabía que tenía Y que hace 20 años 21 años que trabajo Y que la verdad Que fueron más Fueron satisfacciones Maravillosas ¿Y alguna vez la cabeza ¿Y alguna vez la cabeza Te jugó una mala pasada? En momentos ¿Viste esos momentos Cuando uno a veces Se siente mal? Muchas Y dice No doy más Te cruzaron ideas Espantosas Sí, también lo cuento En mi libro Sí, hubo una noche Hubo una noche Como clave en mi vida Una noche espantosa Yo digo que fue como Cuando hablaba El otro día Con Patricia Palmer Esas Esas noches Donde crees que En la peor oscuridad No ves absolutamente nada Y podés ver Un rayo de luz O podés ver El camino O la esperanza Que fue lo que me hizo A mí En algún punto Decidir Qué camino quería tomar Porque me parece Que en la adolescencia Cuando uno Cuando estás como En un híbrido Que no estás Ni en un lado Ni en el otro Cuando no te encontrás Cuando te mirás al espejo Creo que El espejo Es como puede ser Nuestro mejor aliado O nuestro peor enemigo Cuando uno se mira al espejo Y no te encontrás Cuando vos te mirás Y decís Cuando no sabes quién sos Cuando te sentís Como que no hay salida Como que no hay Y yo creo que siempre hay salida Yo creo que Siempre hay que mirar Para adelante Y hay que buscar En lo más profundo De donde sea Que tengas tu esperanza O tu energía O creer En esas cosas Que vos quieras creer Es mirar para ese lado Y saber que Que siempre hay salida Y que te espera algo mejor Porque la verdad Que si vos en ese momento Me hubieran dicho Las cosas que me iban a suceder Ni me hubiera imaginado Yo vivía en Lavallol Vivía en una zona de monoblocks Con una vida totalmente ajena A lo que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Entonces De la noche a la mañana Me cambió la vida para siempre Me cambió la vida Porque he trabajado Porque creí en mí Porque creí que podía trabajar Que podía salir adelante Siendo lo que yo quería Entonces me parece Que esa es la mejor virtud Que puede tener cualquier ser humano Que lindo lo que contás Me parece que De verdad que es un mensaje Esperanzador Que puede ayudar a mucha gente Que está quizás En este momento Está pasando Lo que vos pasaste En aquel momento Donde su vida Era solo Oscuridad Pero me pasó Yo cuando estuvimos El otro día En la mesa de Mirta Que estaba Beatriz Salomón A mí La primera mesa que me tocó Fue con ella Con ella y Yuyito La primera vez que fuiste A lo de Mirta La primera vez que fui A comer a lo de Mirta Me acuerdo Y estaban las dos vestidas Por Piazza Que eran Creo que Ha sido como un martes Un miércoles Para situarlos en situación Y estaban vestidas De Roberto Piazza Con vestidos de terciopelo Con corona Con mucho bordado Yuyito con vestido de leopardo Que nunca me había dado Unas botas De charol Era un montón Pero eran estrellas igual Claro Vos pensás que Beatriz Salomón Venía Era trabajón En el Medo Era en figura De la televisión ¿Vos fuiste porque Estabas haciendo teatro? Claro Yo estaba haciendo teatro Estaba haciendo teatro Con Emilio Dizzi Yo me fui con un vestido Me acuerdo de negro Así como de encaje Muy tranquila Tranquilita Pero me tocó estar Con estas mujerotas Con estas estrellas De la televisión Argentina Me acuerdo que también Estaba Julián White También Entonces eran figuras ¿Le hicieron difícil? Entonces No me acuerdo Fue como En ese momento Había como una competencia Porque pensaba Que nosotras Las trans O las travestis Como decían en ese momento Le veníamos a sacar El trabajo Pero me tocó eso Me pasó eso en la vida O sea De lo que yo le estoy contando De no encontrarme Cambia mi vida Me transformo en Florencia Y estoy en la mesa de Mirta En la mesa de Mirta De gran Que yo la miraba Desde mi casa Impresionante Con un mantel de encaje Poniéndome disfrazada de ella Entonces Mirá lo que Las cosas que te pueden pasar En la vida ¿Y tomaste conciencia En ese momento? La primera vez que vas a ver Lo de Mirta Que estabas sentada ahí Digo ¿Pudiste ver para atrás? ¿O estabas en una vorágine Que no te dabas cuenta? La verdad que no No dimensionaba Lo importante Igual yo Mirta Legrán La conocía Porque yo como le conté El otro día en la mesa Yo miraba Era fanática Al cine argentino Miraba Para mí Canal 7 Lo mejor que le puede pasar A los argentinos Porque siguen pasando Esas películas maravillosas De grandes directores Entonces pasaban Todas las películas De Mirta Legrán De Zully Moreno De Olga Subarro Y Lolita Torres Todas Todas estrellas Pero soñabas vos A través de Todas Es impresionante Y después de la noche A la mañana Como que me convertí En una de ellas Es increíble Las cosas que te pueden pasar En la vida Ahora el otro día Miraba Fue hace poco esto Miraba unos videos Y te lo quiero preguntar Para ver si era así En ese momento No como cambió el programa La verdad que veníamos Teníamos un programa Contado Pero bueno Esto es así Así pasa Así pasa en flor de tarde Nos atraviesa la actualidad Nos atraviesan las emociones Que creo que es lo más lindo Que puede tener cualquier persona Es que me parece Súper interesante Y me parece que Lo que estás contando Más allá de que seas La conductora del programa Me parece que es muy fuerte Tu historia Es muy rica Para contar Y para ayudar A los que están Del otro lado mirando Pero lo que te quería preguntar Es que si En algún momento antes En los 90 La chica trans Ocupaba en la televisión Un lugar puramente sexual ¿Verdad? Porque el otro día Justo veía una Sexual Discriminatorio De objeto Como que no tendríamos corazón O alma O sentimiento Porque las que nos podían preguntar Cualquier tipo de cosas Éramos como un adorno De Un objeto Era un objeto Vos pensás que cuando Lucho Te llevaba Eran así Ponía una u otra Había un montón Me acuerdo En su momento Era que eran como Morboso Decorativo Eso fue lo que me pareció Vi un video viejo No voy a decir de qué programa Pero que la invitaban A Cris Miró Y cuando entró Era como No sé cómo explicarte Como que estaba Cosificada Como Era un objeto A mí me dio eso Como que era un objeto sexual Que todos La aplaudían Y la miraban Pero de una manera Como algo Extravagante Como algo raro ¿Me entendés? Como un freak show Eso fue lo que me pareció Que la estaban presentando En ese momento A Cris Miró Y otra cosa también Era por ejemplo Era Lo primero que te preguntaban Era si vos jugabas A la pelota O sea Eran todos Todo el tiempo Más culinizar Digamos claro Una situación Y hoy no pasa más No para nada ¿En qué momento Te diste cuenta Del talento que tenías Y a lo que te querías dedicar Que dijiste Bueno ahora me pongo acá Las pilas Trabajo para eso Digamos ¿Cuándo se puso El objetivo? Talento Bueno Me parece que lo que me pasó Fue cuando yo estaba Trabajando con Tristán Y Emilio Dizzi Que yo Ernesto Medela Un gran productor Amigo Director de teatro Él me decía que Primero me decía Que estudie Y también Que los observe Cómo trabajaban ellos Yo la verdad Que al principio No entendía Pero después Al mirar Hacer las funciones Y mirarlos Y ver la sensibilidad Que tenían a la hora De trabajar Después de ese espectáculo Yo hice otro Que fue un fracaso Estrepitoso Con Juan Acosta Llamada de Matadero Altabariz Donde por primera vez Hice monólogos Donde por primera vez Hablaba Le hablaba al público Desde otro lugar Con cosas Con historias mías Y la verdad Y la verdad Que fue la primera vez Donde yo sentí Que quizás Por ese lado Podía llegar A entrar En el ambiente Y la verdad Que fue como Un antes y un después Porque fue después A lo que me dediqué Entonces en algún punto Que está Mastrangelo Que también es un chico Que ya no está trabajando Que estuvo en la tribuna De un gran actor Que estuvo en la tribuna De Nico Y la verdad Que él me ayudó mucho En ese momento También a escribir Y a poder volcar Lo que yo sentía Y creo que ahí fue Cuando yo me di cuenta Porque yo empecé Como cosificada Porque yo tenía Que mostrarme Yo entraba Le cuento a la señora Yo entraba En el cuerpo interior En Bombach y Corpiño En una tanga Muy diminuta Y venía como Que me decía Que me violaron Entonces era todo así Entonces me tenía Que sacar Me tenía que sacar Un vestido Que era que estaba Hecho girones Y me quedaba así En lencería Y bueno Y Emilio Y Tristán Hablaban sobre mí Sobre mi cuerpo Mirá como cambió todo Cambió completamente Entonces O sea Sí, sí Fui una bomba sexual También Entonces De eso Después me di cuenta Que podía hablar Y me di cuenta Que la gente me escuchaba Porque lo más importante No es que vos puedas hablar Sino que la gente Te presta atención Entonces ahí fue Ahí es donde yo Sí sentí Que cambió Que cambió Mi vida para siempre Y digo Acá puedo encontrar Un camino Por eso este año Tú bailando Va a ser distinto ¿No? ¿Quieres dar como un mensaje O ayudar A un colectivo? Va a ser distinto Porque me parece Que va a ser Desde lo emocional Que me parece Que es lo más importante Es desde acá Entonces creo que Desde ahí Uno puede abrir Cualquier tipo de puerta Porque creo que de verdad Es muy importante El mensaje que nosotros Estamos dando Hoy en día Para muchísima gente Porque esto Como les decía antes No solamente este programa Sino que imagínense Lo bailando Que se ve en toda Argentina Parte de Latinoamérica Entonces es muy importante Lo que sucede Y es muy importante El mensaje Porque hay mucha gente Que la está pasando mal aún Así que me encantó Me gusta este bloque Me encantó La verdad chicos Gracias A vos querida Empezó distinto Pero me gusta Me gusta Hoy es un día Bueno estamos comenzando Como yo les dije Comienza Marcelo Como que comienza El ciclo electivo Pero también para nosotros Esta nueva escenografía Y estoy feliz de tener Estos invitados maravillosos Me voy para allá Así los presento Y ustedes pueden comer también Si quieren Y me pone muy feliz Que te saca Y me encanta También es una de las mujeres Que ha atravesado mi vida Porque hemos trabajado Con Chiche Y es una gran productora Una mujer que trabaja Muchísimo Mucho Mucho Gracias por tu reconocimiento Una gran productora Gracias Por eso te lo quiero decir Y gran periodista Gracias Siempre informada No te pongas celoso Pampito No Me encanta Bueno Oiga Cambiamos Cambiamos un poco Cambiamos Me voy a acomodar Porque la verdad Que teníamos un formato El programa Pero ahora quisimos hacer algo La verdad que traíamos Nuestros invitados A la una del mediodía Y decíamos Viste que comen Que no comen Digo tienen hambre Entonces vamos Hacemos como un pequeño almuerzo Para poder pasarla un poco mejor Para que ustedes también La pasen mejor en su casa Pero tenemos estos flores de invitados Que nos quería tener Va a él también Lo quería tener hace mucho tiempo Porque algunos ya los tuve Entonces quiero un fuerte aplauso Para el villano Bienvenido Gracias Un placer que se saca Un placer Me encanta Gracias Buena bienvenida También otra historia de vida Justo hoy miran Este día de historia de vida Justo venís vos Vamos a contarnos también la tuya Porque la verdad que quiero que Mi público pueda conocerte un poco más Porque te conocemos por tu arte Pero la verdad que Una historia muy muy interesante Un placer Muchísimas gracias por la invitación Y bueno nada Espero poder servir de inspiración También para todos los jóvenes Que están haciendo música Que están saliendo Que salen de la calle A hacer música Como yo Si yo pude Pues cualquiera Bienvenido Y también otro querido amigo Descubridor Porque lo tengo que decir así Vine a cobrar las regalías Enseguro viva Buena fuerte aplauso Permiso Déjame Un abrazo Sí Pepito Te pones tan contento Qué ojo que tuve Dios mío Mirá La verdad que sí Me costó Yo voy a contar la verdad de la historia No la que ha contado Vamos a contar Sí, sí La voy a contar ¿Tu hijo no lo sabía? ¿Eh? ¿Tu hijo no lo sabía? No, no, no Sí lo sabía Pero mi hijo no habló con nadie Viste Si yo tengo que laburar acá Pon una perimetral Viste Porque no quiere saber nada Que yo lo mezcle Digamos Que me imagino No, pues tiene otro rujo No, pero me costó Que hicieras la nota No querías hablar No quería hablar Mirá lo que hablás ahora Digo ¿Qué pasó? Al en medio Impresionante Es que yo también Esa noche no estaba sola Y vos nunca supiste No, pero me acuerdo Que vos estabas así Y me decías No, yo hago teatro No, yo trabajo Una peluqueta Pero hablemos No, ¿qué voy a decir? No Mirá, te convencí Acá estamos Muchos amigos míos me dicen Vos no hablabas nunca ¿En qué momento No querías hablar? No, pero es todo mérito tuyo Te felicito Porque hiciste un carrerón Y te lo mereces Es que te digo Callada He logrado muchísimas cosas No, sí, sí Y hablando también Porque la verdad que Viste vos estabas calladita Observás todo Yo María Una sobremesa Porque debe ser Sin cámara Sin nada Sin nada Ese libro también lo vamos a hacer Ese me gusta Bueno, otro invitado Que ya tuvimos Que para mí es un placer Que esté acá Es Ulises Jair Bien, divino Gracias por la invitación Me gustaría que sea En otro contexto La próxima O después Mucho más adelante También tenemos a Antonella Jair, bienvenida La verdad que muchísimas gracias Gracias por haber venido Gracias por la invitación También, sí La verdad que son momentos Difíciles Es fuerte Todo lo que están atravesando Porque, bueno Fue la marcha Sí De Natacha ¿Cómo estamos? Sí, lamentablemente Tuvo que hacer una marcha Por justicia Porque en este país No hay justicia Esa es la realidad Se murió una persona Y están todos libres Los testigos Los que estuvieron en esa noche Cometieron delitos De todo tipo Y es verdad que ahora En el lugar donde sucedió Hacen como un tour Encima el dueño Está como lucrando Claro Le levantaron la clausura Sanadú funciona Como cualquier lugar Es un salón de fiestas ¿No? Obviamente que Hacían otro tipo de fiestas Pero lamentablemente Le levantaron la clausura Y al dueño del lugar Gonzalo Rigoni Lo dejaron viajar a Londres De vacaciones Así que está haciendo un tour Por todos los países Acá no pasó nada Es joda este país ¿No? Porque no es que le dijeron No, pará Hasta que no se resuelva La investigación Vos no te podés ir del país No, no Acá la justicia En la provincia de Buenos Aires Te premia Cometé delitos que te premian Te dejan que te vayan De vacaciones Que este lugar siga funcionando Así que bueno Que sepa la gente Que en Tigre En el municipio de Tigre Es joda Y en Sanadú Los que quieran cometer delitos Vayan a Sanadú Ahí es otro país Ahí podés hacer lo que vos quieras Está totalmente frenada la causa Fuerte ¿Y vos cómo estás Antonella? Y estoy El día a día Ahora estoy tratando De empezar a vivir de nuevo Porque imagínate que yo estoy Desde el 23 de febrero Que pasó esto Estoy con la cabeza metida en eso Y como que todavía no avancé Dejé mis estudios Un montón de cosas Ahora me instalé En Buenos Aires Ustedes estaban en Brasil juntos ¿No? Sí, en Brasil Estábamos de vacaciones Que en realidad Si querés contarle La idea original Era que se vaya Natacha Con su hija Contarle que te dije Claro Bueno, ella se iba a venir conmigo Pero qué pasa Tenía que declarar la causa Y no podía dejarlo Por lo que había pasado antes Sí, por lo que había pasado antes Que también quedó en la nada Quedó en la nada Claro, al fallecer Natacha Como es carnal La justicia dictamina Falta de mérito Entonces los presuntos violadores Quedan sobreseídos Porque no está la persona Para defenderse Y bueno Cuando iban a hacer el viaje Y ella no podía Natacha le dijo A Antonella Que me lleve a mí Que lo lleve a él Porque él hace bastante Que está con ella Y que lo está apoyando Y que la bancó En todos los temas Que tuvo últimamente Porque era uno tras otro Que le pasaba Entonces me dijo Que lo lleve a Uli Y dije Bueno, lo llevo a él Y me fui con él Y pasó todo esto Me mandó de viaje Y vuelvo y no está Esa es la cruda realidad Pobre, él siempre me apoya Que yo quiero que él Se relaje un poco Porque siempre estaba Con mis problemas Yo quiero que él Se despeje Que vaya de vacaciones Que sola ¿Y vos cómo era La relación con tu mamá? Porque la verdad Que no se conoce mucho De su historia Vos, la verdad Que hasta que no sucedió esto No salías mucho No, no salía Siempre ¿Por qué mantenías Este perfil bajo? ¿Era una decisión personal? Era una decisión No solamente personal Sino también de mis padres De que yo Mantuviera un perfil bajo De preservarte De Natacha y de tu papá Y contale Vivía en Rosario ella Vivía en Rosario con el papá Yo vivía en Rosario Con mi papá Fue un acuerdo Que tuvieron ellos Cuando mi mamá Se fue a España Claro Por el hecho De que se había ido Al exterior Yo ya tenía Mis amigos Mi escuela Entonces Decidieron que yo Me quedara en Rosario Entonces yo hice Como una vida De un adolescente normal Una cosa que contó Tu hermano Es que tu mamá Siempre tuvo vínculo Con vos Siempre te cuidó Siempre estuvieron en contacto Sí Siempre Porque otra de las cosas Que se cuestionaban O que se decían Era esto No, no Fue una mamá presente Nada más que Por acuerdo entre los padres Ella vivía en Rosario Y bueno Natacha viajaba para allá O ella viajaba para acá Para verse Hay algo que Disculpame que me meta Pero yo siempre lo cuento Yo una vez charlé Con Natacha con respecto Y me contó Que tenía una hija Yo no sabía Y me contó Yo tampoco sabía Claro Y la voy a volver a contar Porque ya sabés La voy a contar Cuando ella cumplió 15 Hizo todo el arreglo Para traer las amigas de Rosario A Buenos Aires Para feste Le hizo dos cumpleaños Uno allá y otro acá Una madre no presente No hace eso Claro ¿Entendés? Estas son las cosas Que no se sabían Hubo un par de invitados Como Polino Ah sí Porque eran amigos de Natacha Amigos de mamá ¿Qué más? Ya no me acuerdo No, del medio Creo estaba Polino Polino Y bueno Diciendo todo lo que ella quería decir Sin importarle Lo que pensé Nada Yo siempre lo que digo O sea Lo que ella demostraba En la televisión Era que para mí Era un monólogo Y lo que era puerta para adentro Era mi mamá Claro, eso Vos podías Podías separar Lo que era La vida privada De lo que era De hecho se fueron de vacaciones Un personaje Claro, un personaje Juntas varias veces Se fueron Sí, o sea Compartimos un montón de cosas Y cosas de madre e hija Y me dicen Ay, ¿cómo se sentía Ser la hija de Natacha? No se sentía nada Porque era mi mamá O sea Más allá de lo que Sí, pero porque viste Que la gente pregunta Porque es ignorante Por decirlo de una manera O sea Porque no saben Cómo son las cosas Entonces dice ¿Qué se siente? Ay, ¿te modifica la vida? No, porque en realidad Era mi mamá como Una mamá normal Porque la gente se cree En lo que pasa acá en la televisión Claro Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Se dan cuenta Que cuando uno se va de acá Es una persona Como cualquier otra Que es la que te puede hacer El mate cocido La que te escucha Cuando vos Por ahí en realidad No lo hacen con mala intención Te lo preguntan Por el hecho de saber De curiosidad quizás De curiosidad quizás Contame, ¿cómo fue cuando encontraste La carta en el cuarto En el cuarto de ella, ¿no? Sí Una carta que era para vos Fue el momento más difícil Que viví en mi vida Porque imagínate Que fallece mi mamá Yo estaba en el exterior Con Uli Llegamos Y ya la encontramos Fallecida No la vi más Hace un día antes De que yo viajara Había visto con ella Y fue la última vez Que la veía Y no sabía Que iba a ser la última Y cuando llego a mi casa Y buscando Y ordenando Encuentro esa carta Del 2005 Cuando ella estaba En España Eran para las fiestas Que había escrito esa carta Es más Una fama Me había escrito Por las redes Diciéndome Que hay justamente Un video De ese momento En que ella me escribe La carta En Gran Hermano España Y encontrarla Y que me explique La situación Porque obviamente Unos chicos no entienden Nunca te la había dado Nunca me la dio Porque estaba totalmente cerrada Es más Tenía la estampa de España Todo Nunca la abrí Y llegar A la pieza De mi mamá Y encontrar esa carta Donde me explica Por qué Estuvimos separadas Por qué tuvo que dejarte Por qué tuvo que dejarme Por qué se fue a trabajar Entonces fue como fuerte Bueno Hay palabras Un montón de cosas Que me dijo en esa carta Pero más que nada Resumiendo ¿Te lloraste en ese momento? Imagínate Lo desperté a él Llorando Era una cosa Que no podía creer Lo que había encontrado Él Le explicaba en la carta Que si se metía En la casa de un hermano Y se alejaba de ella Que era chiquita Era para el día de mañana De dejarle un futuro Entre otras cosas Y es fuerte Que la encontró Recién ahora Después de todo esto Sí, es muy fuerte La verdad que No le podía creer ¿Y hablaban con tu mamá De este tipo de cosas? ¿Cómo fue la última charla Que tuviste con ella? No, la última charla En realidad con ella Que fue un día Antes de que nos vayamos A Brasil Fue más Tipo ¿Cómo te puedo decir? De ver una película De cómo estás Cómo te estás yendo A la facultad Qué estás haciendo Bueno Cosas pero Tonterías O sea Hicimos un video Para Instagram Es como que Siempre hacíamos pijamada Cada vez que yo venía A mi casa Dormía con ella No dormía En cuarto O sea Dormía con ella Porque era una forma De sentirla más cerca Y nos quedábamos Otra tarde Porque a mi mamá Siempre le costaba Un poco dormirse Y después dormíamos Juntas abrazadas O sea Imagínate que la última noche La dormía abrazada Con mi mamá Lo que estás contando Porque quizás Mucha gente No conocía esta parte Como más humana De Natacha Entonces creían Como que no tenía sentimiento Entonces que vos Estés contando Relatando un poco Cómo era ella En la intimidad Con ustedes Es como bastante interesante Sí La verdad que esa parte De ella Nadie la conocía Pero ella Sí Se veía fuerte Era fuerte Pero también tenía Su lado súper sensible Y de madre Amorosa Que se preocupaba Por sus hijos Y que siempre Pensaba en los otros Antes que en ella O sea Ella quería Poder vivir con nosotros En España Soñar una casa Con patio Quería salir de la Argentina Quería rehacer su vida En España Y obviamente Como muchos padres ¿No? Como muchos padres Yo la verdad que Escuchando la historia de ella No puedo dejar de escuchar La historia De acordarme La historia de tu mamá De lo que fue con ustedes De cuando se fue a Córdoba Totalmente De los malos momentos Totalmente Ella Yo creo que todas las personas Que uno ve en la televisión Y la ven exitosa Por cosas buenas Por cosas malas Por lo que sea Todos tienen un plan Y siempre el plan Es para su familia O sea Yo calculo que Cualquiera que está viendo La tele Se queda siempre Con el personaje O sea Yo soy el villano Y por ahí Casi nadie sabe Que me llamo Jonathan Ponele ¿Me entendés? Entonces Yo creo que todos Tienen un plan Y el plan Es para los seres más queridos Por más que te vean solo O te vean solitario O te vean re familiero Si vos tenés un plan O cuando vos dijiste Bueno Yo voy a ser alguien En la vida Es porque tenés un plan O sea En mi caso ¿Y dónde vivías Cuando eras chiquito Con tus abuelos? ¿Vivías? Yo vivía en La Ferrere Hasta los 5 años Tenía una vida Una vida normal Con tus abuelos Con tus abuelos Una vida humilde Pero normal Hijo de mamá soltera A los 5 Mi mamá conoce A mi papá cordobés Y nos fuimos a vivir A Córdoba En Córdoba Caímos en un pueblo Que se llama James Craig Adoro Ah James Craig Está el guiquinglado Que dice James Craig ¿A dónde vas? Para James Craig Cuando me enteré Ese nombre del pueblo Dije Qué buen nombre James Craig Me vuelve loca Hace mil años Y va a Salta Por ahí Pasás por Salsipué Todo ese cabello Es un abrazo Ella María Sí, sí, sí Y bueno Fuimos ahí Y te encontrás con Como un Viste que dicen Pueblo chico Infierno grande Entonces te encontrás Con que mi papá Gringo, rubio Ojo celeste Llegó con una porteña Que venía allá Con un hijo ¿Me entendés? O sea, como le dijeron Que quisiste Fuiste a Buenos Aires Y quisiste ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y bueno Ahí empezamos una vida Donde mi papá Era metalúrgico Trabajaba en obras Pero él Lo único que sabía hacer Era metalúrgica Entonces se iba dos meses Y volvía a casa Y tenía Traía 150 pesos Poner la plata ahora 1500 pesos Para que nosotros Vivamos dos meses ¿Me entendés? Bueno Tuve a mi primer hermano Nahuel A los seis Después tuve a mi otro hermano Gustavo Estábamos ahí Y de repente Esa plata no alcanzaba Para nada Mi papá se iba No venía Y bueno Al principio Cuando yo no tenía Conocimiento De lo que era la plata Nosotros comíamos Pin, pan, pan De repente Ya empezó a ser Mate cocido con pan O si había alguna comida Una polenta Algo La famosa frase Coman ustedes Hijo Que yo no tengo hambre Claro ¿Cómo se llama? ¿Tengo ganas que me hambre? Claro Viste Te servían así la comida Y te dejaban ahí Entonces Es lo que viven ahora Muchos argentinos Y ahora Y ahora Y cada vez peor O sea Es increíble O sea Yo la verdad que trabajo Para todo O sea Públicos de todas clases Pero mi mayor público Es la gente humilde La gente que dice El fin de semana Terminó de laburar Y se va a bailar Como para despejarse un toque Y muchas veces Estoy afuera de la combi Hablando con la gente Y la gente me dice O sea Hacen un refuerzo Para pagar la entrada Por eso le doy un re valor Y le agradezco Y le mando un saludo A toda la gente En ese contexto ¿Cómo sabías vos Que ibas a convertirte En un cantante popular? Mirá Me acuerdo Algo patente Lo que a veces te pasa Que en esa vida Que uno está teniendo Y en esa realidad Es difícil poder ver Viste Que las cosas Pueden llegar a cambiar Es increíble Es increíble Yo me acuerdo patente Que siempre sabía Que iba a ser como O sea Esta familia no va a estar Así toda la vida O sea Yo la voy a sacar adelante Como sea Un día estábamos así Ya mate cocido pan Mate cocido pan Mate cocido pan No sé Mi mamá logra hacer Unas empanadas La pone así arriba A la mesa Me mira Mis hermanos estaban jugando Y yo la miro a mi mamá Y le digo Má ¿Qué hacemos? ¿Las comemos O las salgo a vender? Y me dijo Qué fuerte ¿Te animás hijo? Me dijo Y se la voy a llorar Y me dijo Sí mami ponela en un tupper Que salgo y las vendo Salí Y aparte Encima 10 años Gana comerlo encima No es con hambre Porque una decisión difícil Era Con hambre Que moría Exacto Tenía 10 años encima ¿Me entendés? O sea Salí Arranqué con los vecinos Pum mami Me la compraron Ah bueno Con esto podemos hacer Dos docenas más Y así empecé Salí a casa Obviamente no podíamos Hacer empanadas todos los días Pero salí a casa por casa Con un cuadernito Si anotaba Si querían comprar empanadas Y el fin de semana Mi mamá hacía las empanadas Y vendíamos Había veces Nosotros hacíamos empanadas de carne Y después un día Nos pidieron de pollo Y no teníamos No teníamos ni como O sea No teníamos para comprar el pollo ¿Me entendés? Y mi tío Mi tío tenía campo Y le pedimos un pollo a mi primo Y lo matamos en el patio de mi casa Y ahí hicimos las empanadas Y así O sea Era Rebuscársela A como se podía Pero vos sabés Que siempre tenían la mente De que O sea Yo cantaba de chiquito Yo mandé cassette para Generación Pop Para Catrasca A todos los grupos esos que había acá Que daba Pero no tenía La economía Como para venirme a Buenos Aires Y hacer todo eso Este Iba me metía Había bandas de cuarteto Que ensayaban allá Iba me metía Porque tu mamá te grababa Mi mamá me grababa Siempre me grababa O sea Como te cuento Que tuve una infancia dura Como te cuento Que por problemas de plata Como le debe pasar un montón A la gente Viste O sea Había amor ¿Eh? Había amor Había amor Había una infancia dura Viste Que bueno No hay plata Listo Bueno Hay cagada Pum Cagada palo Para mí Para mis hermanos Para todo O sea Lo cuento Con todo el amor del mundo Mi mamá sabe Mi mamá me dice No te quiero ver Cuando estás en la tele Porque viste Pero porque le da vergüenza A mí me pasaba lo mismo ¿Sabés por qué? Porque a veces Uno cuenta su historia Y claramente Digo Ellos forman parte Porque Es tu vida Es tu historia Pero también involucrás Un montón de gente Y a veces A mí me pasó con el libro Que estaba escribiendo Que estoy escribiendo Era ¿Qué contás sin perjudicar? Porque en algún punto Los haces partícipes Forman parte de tu vida Forman parte de tu vida Pero también te pasan Este tipo de cosas Pero yo creo Siempre creí que Que cuando hubo amor O cuando El amor es lo único Que puede salvar A cualquier ser humano Que no caer en cualquier otra cosa ¿Entendés? Porque vos podés haber caído En cualquier No, es más Hasta te das cuenta Que lo que hacía tu mamá Era por amor O sea Por ahí Siempre Te acababa padre Te mandaba dormir Porque no querías Que estés con la mamá la junta O sea ¿Me entendés? Obvio Hoy le digo Mami tranquila O sea Yo te amo con todo mi corazón Yo saqué toda mi familia adelante Y yo te amo con todo mi corazón Pero o sea Si yo estoy en un programa Es para motivar Porque el pibe que está en la casa Y la mamá por ahí Lo cavaba palo Está ahí Oviando la vida En su pieza Tomando Hoy está escuchando Que es porque No llegan a fin de mes No están pudiendo comprar la comida No están pudiendo tener para comer No están pudiendo nada ¿Entendés? Y saben cómo están O sea Están con la cabeza Dada vuelta ¿Me entendés? Entonces Es ¿Cómo fue a los 10 años? Porque la verdad que en algún punto 10 años es una criatura Es un niño que quiere jugar Que quiere tener la zapatilla Para ir al colegio Sana Un jogging como la gente Lo que le pasa a tus otros compañeros Entonces Exactamente ¿Cómo es que a los 10 años Te pongan una bolsa de consorcio Para vender empanada? Sí Porque llueve Por ejemplo Un día de lluvia Estaba un día de lluvia Y me dice mi mamá ¿Vas a salir a vender empanadas hoy hijo? Estaba re lloviendo afuera Le digo Mami si Si querés algo Poneme un piloto Le digo Bueno no tenemos un piloto hijo Pero agarró una bolsa de consorcio La rompió Pum Y me la puso Y a partir de ese momento Fue cuando yo Me acuerdo que iba Obviamente como todos Tocaba el timbre Y me atendía a la compañerita Más linda de la escuela Entonces le decía Juanel y Guillermina Hola Guille ¿Todo bien? No quería saber si no tenía las cosas de la escuela Me da vergüenza Obviamente Y así me pasó De tocar el timbre Pum Me atiende mi maestra De primer grado Hola señor ¿Todo bien? No quería comprar empanadas Encima una Plena fecha navideña El papá Con los dos hijitos Armando el arbolito de navidad Todos calentitos adentro Yo todo mojado De la lluvia Y ese día no me compró Nadie Inclusive ni mi maestra Me dijo Pero toma Llegate unas moneditas Yo decía O sea En ese momento Por más que tenga 10 años 11 o lo que sea Me preguntaba ¿Por qué me pasa esto? Y te juro que iba así Y cantaba Mientras venía a mi casa Con la lluvia de frente Con las moneditas en la mano Y sin haber vendido nada Sabiendo que iba a llegar a mi casa Y decía No mamá Esta semana no vendí nada Pero te juro que golpeaba las moneditas así Y hablaba con la persona Que está sentada acá en este momento Decía Johnny Quédate tranquilo Que vas a ser cantante Y vas a sacar toda tu familia adelante O sea Olvídate Ya lo tenía Lo tenía visualizado Visualizadísimo Visualizado de que Cualquier forma Por eso iba Me metía en las bandas Que yo decía Mandaba el cassette Quedaba Iba a la banda de cuarteto Quedaba Entonces A los 15 ya la vida era muy dura Ya no podías O sea Estar siempre Siempre Todo mal Porque obviamente también Uno Lo que no saben en la casa Y esto es muy importante Y quiero que lo sepa todo el mundo Y ustedes me pueden dar la razón Está todo en la mente O sea Era imposible Que retomemos O sea Por más que mi papá Cobrara De 200 Pase a cobrar 3000 pesos En aquel momento Era imposible Que nosotros Salgamos adelante ¿Por qué? Porque la mente No estaba preparada Para No tenía educación financiera Como para decir Bueno Nos administramos de esta manera Ahorramos de esta manera Invertimos de esta manera Igual me parece que Para mucha gente Que está en su casa En una vida De tanta carencia Por más que te entre Cuando te entre Comés O arreglás el baño O tenés que comprar vasos O tenés que Digo Siempre te pasa algo La chapa del techo Te gotea Entonces Siempre te va a faltar algo Porque no es que Siempre vas a estar holgado Por eso nunca alcanza Y hoy en día El 60 70% De los argentinos La plata que agarra Es Para comer Y para comer Y para apagar la luz Y el gas Porque si no Se te cortan la luz Y el gas Yo tengo Así como te cuento una cosa Te cuento otra Yo tengo mi tío Que literalmente Prende velas Hoy en día Prende velas Yo le doy una mano semanal Pero si le doy La mano que le doy semanal Come ¿Y cuándo cambió todo? ¿Cómo sentiste que Dijiste por acá? Cuando me vine a Buenos Aires Cuando me vine a Buenos Aires Las vibras cambiaron ¿Me entendés? O sea, iba a bailar Y como que Como que las chicas Me hacían sentir lindo Acá Porque en Córdoba No me daba bola nadie Iba a la escuela Tenía todo buzo grise Y tenía buzo verde ¿Me entendés? Tenía todo buzo grise Tenía buzo verde Era el porteño Y porque a los pobres Los viste con el descarte ¿Vos sabías? Es algo que también La gente no sabe Todo lo que no quiere La gente rica Se lo dan a los pobres Entonces los peores colores Los más colorinches Fíjate, obvio Exactamente En la feria Lo peor que queda Lo más barato Es lo de color Porque no lo quiere nadie Se lo dan a los pobres De la parte pobre del pueblo Mi vecino Literalmente tenía Los pantalones Fíjate los pantalones Del cordero Y el peor color Se lo ponían a vos siempre ¿Cómo es el uniforme De la escuela? Zapato Pantalón de vestir Pullover gris Corbata a bordo Era el de la escuela Bueno hijo Te vas a poner Los zapatos del tío El pantalón del abuelo Una camisa blanca Que me quedaba gigante Y bueno Vamos a comprar el pullover Porque por lo menos El pullover y la corbata Tenés que tener Vamos ¿Cuánto salía? 40 pesos No dejá Te ponían la corbata azul Del tío Y el pullover verde Del primo Bueno a mi me pasó algo peor Yo iba a un colegio De hombres Eran todos hombres Y me cambian a uno Mixto Bueno y yo iba En el de hombre Con pantalón largo Era me acuerdo Sexto grado Pantalón corto En el de hombre Ibamos con pantalón corto Y era optativo Y no me olvido más Voy el primer día A colegio mixto Llego al colegio Con pantalón corto Todos los tipos Con pantalón largo Y las chicas Y soy un bobo Con pantalón corto Me querían matar Pero bueno Pero sabés una cosa Hoy sos Teto Medina Bueno está bien Pero digo No pero sabés que Viste algo te marca O sea no te pasa Me la banqueo No lo sentías vos Toda tu vida Bueno vos sos otro cantante ¿Entendés? Por eso le dije Este es el sillón De los cantantes Así como lo ves Tuvo un super super hit Si estoy grabando El tercer CD O sea que no es que era Sigo siendo Guapa Imaginate Y vas a formar parte De este super bailando Voy hoy Y vamos a ver Lo que pasa es que Vos ya sos un famoso Argentino El día que A ver El día que uno se cree eso Perdió Perdiste Perdiste No no Vos ya sos un famoso Argentino Lo que pasa es que Me subo a un taxi Y me reconocen por la voz O sea el tipo Claro La voz Justo yo La voz Y me dicen Ah que haces Teto como andas Y a ver Lo que pasó con el tema Hablando de Showmatch Es que No me olvido más Y esto lo cuenta Marcelo Porque cuando arrancó el programa Era él al aire Y cinco Periodistas Periodistas Yo el único Que no era nada Era yo O sea Todo lo que hizo Marcelo Ahora era lo que era yo Porque antes Pero para ahí ¿Cómo te convocaron ahí? ¿Cómo caíste? Sí Yo entré antes Porque yo laburaba Era una productora Que comercializaba un canal Canal 2 Entonces Yo laburaba ahí Y viene ESPN Que es la señal de deporte Y yo era jefe de ventas Y ESPN Porque hablaba inglés Entonces iba a las agencias de publicidad A vender ESPN ¿Quién te iba a comprar Por la publicidad Un canal en inglés? En un momento En un momento Que no existía el cable No, no Claro, me imagino A ver Un canal en inglés Pero lo pueden comer chicos Aprovechemos Lo pueden comer Porque yo no dije nunca Bueno yo hablo mejor Les cuento todo Entonces Empecé a vender Y nadie compraba Yanke Levitt Piola Lo llama al productor Que da Pepirusta Y le dice Che ya que tenés tanto deporte Hagamos algo en la trasnoche Lo llaman a Luteral Luteral Yo por ahí tendría una verdulería Si no fuera por Luteral Que lo conozco Y es mi amigo Y lo quiero mucho Pero Yo ya estaba ahí Vendiendo Y hacía un programa de skate De skate En Canal 2 Champions TV Con los skaters Me llevaba a barro Porque entendía Pero deporte O sea jugaba al rugby Pero no era periodista Bueno Viene Marcelo Y Marcelo Me acuerdo Yo ya lo conocía de antes Hace como 40 años Que lo conozco Le digo Che Si ponemos algo de skate ¿Te parece a las 12 de la noche de skate? Probemos Bueno Voy Compro Me regalan En una galería De skaters Un skate Y lo llevo 5.000 dibujitos Había que mandar dibujitos Mandan 5.000 dibujitos Bueno Yo venía de la publicidad Venían haciendo varios comerciales Entonces Arranca el programa Y yo cuando veo que el programa era Uno al aire y cinco no Me quería matar Yo quería que me vieran No me importaba contar nada Bueno Y le digo Marcelo mostrame No Me dice No se puede Y empecé a meterme A meterme A meterme Y entre Un día le digo No puedo contar un chiste Los viernes Programas deportivos Esto no es la tuerca Esto es un programa deportivo La tuerca Bueno Bueno Mirá como terminó Terminó contando el chiste Mostrando a la gente Le digo Viste Me hiciste caso a mi Te fue bien Si hubiera seguido con el deporte No sabía donde estaba Bueno Así que Patrías muchas fachas Es increíble Tengo una anécdota Que fue increíble Mirá Mirá Ahí estamos viendo A las dos semanas Mirá No Lo voy a ir cantando A las dos semanas El pelo El pelo Pero Mirá si te pasa esto Yo a las dos semanas Tres semanas Ya salía a la calle Y todo el mundo me conocía Y yo estaba como loco Y entonces salía a propósito Tengo cuatro hermanas Íbamos al shopping Yo caminaba Y mis hermanas atrás Porque le gustaba escuchar Qué decía la gente Y un día me subo un taxi Para ir a Telefe Me siento así Y viene Y el taxista me mira por el espejo Y me dice Eras como un Ken de carne y hueso No, sí Era como un El mismo pelo que Ken Vos sabés que De los nervios Yo no me acuerdo nada de eso No sé No creo como lo hice No me acuerdo No quería que terminara la canción Es igual Ken no es así Es igual Quería que terminara la canción Yo me quería ir Estaba de los nervios Pero escuchá Me subo un taxi Recién famoso Conocido Y el taxista me dice Qué pinta Si mi mujer está casi Hacen encima Todo el viaje Bueno Llegamos a Telefe Y me dice Raúl Taibo ¿Me filmás un autógrafo? No, no sabés Raúl Taibo Si todavía te confunde No, no No me confunde más Lo que pasa es que la audiencia En ese momento era 60 puntos 60 puntos 60 puntos ya había grabado El primer tema La te presento Que se cantó ahí Y me dice Tienes que ir a Uruguay Con Yusha 30.000 personas En un estadio Entonces yo presentaba a Yusha Cantaba a Yusha Y después cantaba yo Tenía un tema La presento a Yusha Y viene Yusha Bueno, no, no Tómate Canto un tema Otra Y yo No tengo más A la gente No tengo más Ay, como yo con la gata Cuando cantaba No cantaba No tengo más Porque también no tenía Muchos repertorios Y como el que le gustaba Así Ahora si me metes Otro tema Y canto en todos lados Claro Y dice Vos no tienes uno Igual la gente Quiere escuchar ese ¿Eh? Sí Yo lo canto 40 veces Olvidate Viene la Acrabamos el primer CD Viene la discográfica Para el segundo Y me dice Nos sentamos Todo serio Y esto Me dice Escuché una cosa Aquí Para el nuevo CD ¿Vos no te crees Que la gente Está esperando El nuevo material De este Obedir Hagamos lo mismo Un poco mejor No sabía Hagamos lo mismo Un poco mejor A mí Yo me acuerdo Una anécdota De París Tortega Que dice Que iba Para el Radio Nacional No sé qué Cuando él sintió Cuando escuchó En la calle Tarabiar su música Dice que fue lo mejor Que le había pasado En la vida Que le había Claro Fue como una cosa ¿A vos cuando te pasó eso? Me pasó en el 2013 Cuando grabo el cover ¿Qué pasó? Con el que dijo Que te amaba El tema del reggaetón No había nada No aparecía Ni en las redes Y yo por un despecho Con una chica Que me había dejado Por yo estar en la música Toda vez Y me andaba debajo Las fans Claro Porque la música Claro La música es como Claro La música es eso Sabés lo que te cuesta Con conseguir una chica ¿Cómo le Encima me pongo el villano? ¿Cómo le vendo yo A ese piu que está De campera de leopardo Que se llama el villano Que canta cumbia Reggaetón Todo Que no me está mintiendo Es a buen pie Claro Exactamente Yo no le creo Mamá mi novio Ya sé que me está mintiendo Mamá mi novio Yo ya sé que me está mintiendo Me va a romper el corazón Ya sabemos Pero bueno Te las puedo dar una ayuda Mamá mi novio Acá está Claro Mamá mi novio Hasta que te conoce Bueno Ya en algún momento Va a llegar Pero bueno Por ahora Ese fue el hitazo Ese fue el hitazo En el 2013 Me pasa así En el 2013 Ya colgaba los guantes Con la música Yo había arrancado en el 2010 Había sacado un tema Para el barrio Que llamaba Bombea Dale nena Bombea Bombea En el barrio sonó Viste En el barrio sonó Era yo Me sentía re poderoso Todo Porque viste que lo que te pasa Lo que te pasa también Es que Uno necesita como ese Ese guiño Que si bueno Vamos Porque a veces Uno tira a ti No pasó que en el barrio Todos los autos empezaron a pasar Con el 2010 Con el tema ese Bombea 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 Viene y me agarra un hombre Había que apreciarse la letra Agarra un hombre Masticando un chicle Masticando un chicle Así todo serio Y me dice Pibe Yo voy a ser tu representante Muy bien El primer representante De todos Toma Firmame acá Pibe No Clac 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 Clavé el cancho Por tres años Y te vacunó ¿O qué? ¿No? Por tres años Por tres años Estás lleno de eso Cantaba Cantaba Y me decía Y le digo ¿Y cuándo me van a pagar? No Es por la fecha Pibe Es por la fecha Es por la fecha Te estamos mostrando Hacía tres años Que me estaban mostrando ¿Cómo te duermen? ¿Cómo ahí ves a un hijo de puta? Pero te juro lo digo ¿Por qué no te pareces puta? ¿Por qué te parecen los buenos? Pero en general Es siempre un garca Conocés Increíble Vos sabés que yo ya estaba así Ya en el 2 me entré Estaba así Iba así La gente ni pelota me daba Ya viste Iba así a los lugares Ay sí perdón Podemos decir Podemos decirlo a cámara Por favor Nunca firmen nada No No firmen De verdad Hay historias Quiero que venga Rauch A contarnos también Es un bailarín Digo mucha gente De verdad chicos No firmen nunca nada Y por las dudas Consulte a un abogado Decí bueno A ver dámelo Lo voy a leer Que mi mamá Alguien que sepa leer O lo que fuera Que lo lea tu mamá Claro exacto Pero no lo firmen tampoco Tal cual Nunca firmen No Yo iba Hacía shows en todos lados Y tenía como vos Un representante Un día Ya en esta de hacer shows Me duermo en la ruta Y vuelco En la ruta 9 Vuelco así con mi representante Estamos 200 tumbos Nos salvamos los dos Yo me levanto Y me acuerdo que el tipo Se había comprado un saco nuevo No me olvido más Entonces veo el auto Todo hecho pelota Y digo uy Es mi amigo Y lo veo tirado así Había una zanja de barro Se levanta Mirá el pedo que tenía Que me decía Me arruinaste el saco Entonces ahí está el auto Pero mira el auto ¿Qué pasó? Pará Entonces junto a las cosas Me voy Llevo la bolsa a mi casa Con todas mis cosas Y la agenda del tipo Bueno Cuestión que pará Veo los números Veo los números Yo ganaba Por él 200 pesos El tipo Se llamaba 20 mil Lo llamé Tuve que volcar Para averiguar Cuanto ganaba Me vacunó Pero sabés Muchos años No me quiero imaginar La escucha Bueno Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a seguir Con las anécdotas Que me encantan La verdad que quiero Que me cuentes Teto también Que va a pasar Si sabés algo De lo que va a suceder Yo estoy chocho Más adelantaré Si vamos a hablar Con ustedes Un poco a ver De la estrategia De la causa Cuál va a ser Seguir Porque la verdad Que vamos a seguir A full Muchas gracias Por la difusión En este caso No vamos a dejarlo Porque la verdad Que hasta que no se esclarezque Hasta que no caigan Los culpables Por sobre todo Muchas gracias Sigue pasando lo mismo La Argentina lamentablemente Pero bueno Bueno gracias por estar acá Hacemos un pequeño corte Y seguimos con este gran programa Me encanta Un programa Para mí es un flor De la gente Chau Chau Y vos en Flor de Tard Tengo el placer De presentar a ellos Fuerte el aplauso Para Tito de Matices Y Clot y su esposa Que son Los creadores Del maravilloso look Que usé para los 30 años De Bailando La verdad que Que repercusión impresionante Te agradecemos Porque lo luciste espectacular Me encantó Me encantó A mí fue un placer Hacerte esa camisa Que era Lo que vos buscabas Todo Todo Pintado Es práctico El corte La verdad que yo Cuando lo conté Ya estamos viendo Algunas imágenes Cuando pensamos En la idea Con Gabriel Decíamos Bueno yo quiero La mejor sastre Y automáticamente Pensé en ustedes Dije La verdad Una casa tradicional Que nos acompañan Hace muchísimos años Amigos de toda la vida Hemos hecho miles de cosas Este fin de semana Me acordaba Que cuando abrimos Uno de nuestros locales Por Acasuz O por Martínez Vos fuiste Una de las invitadas Especiales Estoy hablando Hace 17 años O más Mucho Y viniste Y te estamos muy agradecidos Esa es otra cosa que me pasó Y que muchas mujeres No sabían que ustedes Hacían sastrería para mujeres Bueno yo te digo A mí me conocen más Por novias Y resulta que yo tengo Una sastrería de mujer Impecable Mira hermosa A veces es así A veces es así Más informal Con un corte más moderno Para usar con un jean Pero ayornado Con también Corbatita Femenino Masculino Este compañero Este look mató Chicos Que todo Que causó sensación Lo hiciste Y lo lucís Hermoso Tanto para el bailando Como para la escena de Mirta Realmente No me encantó Aparte podés usar las piezas Por separado Por supuesto Porque yo también me probé ¿Cómo se llama esta chaqueta? El frac Es un frac Me lo probé Con una básica blanca Y con un jean Y queda espectacular El pantalón ese Tiene un corte soñado Porque es tiro alto también Y que favorece Porque es como un cigarell Yo me lo entallaste Un poco más Para que se luzcan más los tacos Y la camisa Por supuesto También la podés usar Con otros equipos Y otros conjuntos ¿Qué no trajeron? ¿Qué me trajiste? A ver ¿Qué te trajimos? No te trajimos novias O sea Te trajimos Acá estamos Con sobre todo noche Me encanta O sea Ailén Que además lo luce hermoso Hermosa Ailén siempre Ailén no pasan los años Ailén siempre está fabulosa Bueno Es re joven Pero aparte Sí Pero empezó de muy niña Mirá la espalda ¿Ves? Totalmente traslúcida A mí me gusta jugar con esto Con contrastes Digamos Con que sea un poco más tapado En algún lugar del vestido Y con esta transparencia divina Y el largo perfecto Y el largo perfecto Para mí es un largo soñado Porque nadie te pisa la cola ¿Viste? No Cuando tiene arrastre Queda divino Pero es muy incómodo Es incómodo Muy incómodo En este caso Lo terminé Con moñitos En terciopelo En la espalda Y con un lacito En terciopelo también Pero es Para también Ponerle un broche Muy importante Tanto en la cintura Como en el costado Porque hay mujeres Que piden ¿Viste? A mí me gusta Sí O sea Yo lo que me adapto Es al estilo Y personalidad De cada mujer Hay mujeres Que le gustan Más tranquilos Otras son Más ostentosas Y bueno Hay que adaptarse Al estilo De cada mujer Bueno Ay nuestro bañero Ezequiel Mirá que divino es Acá lo vemos Ezequiel Es muy parecido Al que tenía Diego El sal hermoso también Bueno Es un brocato labrado Envivado Una prenda Que se usa perfectamente Con corbata Como lo vemos acá Con un moño Fajimonio Pero mirá el corte Que no tiene un cuerpazo Pero mirá como le calzan Bueno El hombre que pasa por Matices Le tiene que calzar así El hombre que pasa por Matices Se va con ese cuerpo La mujer también No, no Porque muchas veces Los hombres te dicen No, yo no tengo este cuerpo No tengo aquel cuerpo El hombre que sea Sale impecable Si no, no sale Pero tiene que ver con el corte Bueno, fundamental Tiene que ver con el corte maravilloso Acá lo vemos a Iván Iván Mirá Acá con otra propuesta Bien arriba Acá tenemos un invitado muy importante Un papá de 15 Un novio También es un brocato labrado Sí, ese es divino Un brocato labrado Pantalón con seda Bien achupinado Un chaleco haciendo juego Un chaleco abierto Un chaleco alto Con su moño La prenda bien arriba Porque se usa mucho el chaleco otra vez ¿Viste? Yo quiero resaltar esto Hoy se usa mucho el smoking Se usa mucho el moño Usan el traje con moño Bueno, la gente no sabía Lo que yo tenía Pensaban que el smoking Es un frac Es un frac Es un frac Es una prenda Con camisa blanca y moño blanco Exactamente Y ahí leen Con otro modelo para noche Y vino Es divino Me encanta Y aparte las perlas vienen con todo Perfecto Las perlas vienen con todo Sí Sí, como decíamos antes La mujer prefiere que sea Con más brillo Le pongo cristales Lo bordo con cristales O con nácaro Tiene un corte muy sentador Este vestido Muy Tiene un tajo adelante Sobre el costado Que como que se deja ver al caminar Es un corte muy favorecedor O sea Realmente Es un corte que a vos Te tiene que quedar muy bien Me encanta Porque fundamentalmente Hay que tener buenos hombros El cuello El cuello me parece que Sí, sí Es negro y blanco Viste que es relajado El corte es relajado Y ella todo le queda bien Todo Bueno Pero lo que se trata Es de que cada mujer Y cada hombre Vayan siendo protagonistas Y siendo los mejores Y que se sientan cómodos Porque la verdad Que lo que logran Es que es la comodidad Seguro Ah, este es Bueno, acá vemos Otra prenda Es otro smoking Con un cuello Andá eligiendo Con diferente tela Con bolsillos Doble bolsillo La prenda bien arriba O sea, yo lo que busco siempre Es que el hombre Sea protagonista de la fiesta No, mira lo que se te saco Bueno, busco O sea, desde ya que vas a encontrar En matices Smoking tradicionales Trajes tradicionales Pero fundamentalmente Seisbondes en 2019 Voy a trabajar con cada uno Buscando siempre el estilo La prenda que lo favorezca Aparte la gente Me identifica mucho Con todo lo que es la ceremonia Aparte un traje Un traje smoking Siempre va a quedar bien O no Seguro Nunca desentonaz Un hombre bien vestido Pero es importante El asesoramiento Del hombre Para la fiesta Del hombre Los invitados Los padrinos Acá vemos otra prenda Bien arriba Esto ya es para un novio Bien novio Puede ser un papá de 15 Una prenda también Una lanice de italiana Con un brocato En la solapa Y los hombres Se animan acá Tito en Argentina Totalmente Totalmente Sí, seguro Porque viste que muchos Seguramente que se acercan A tu atelier Debe ser el primer traje Que usan en su vida Mucha gente Lo que pasa es que me vienen A ver para situaciones Diferentes Especiales Entonces aquel hombre Que usa traje toda su vida Que te lo dice O aquel hombre Que en su vida Se pone un traje Un deportista Son en un momento especial Y no saben Qué ponerse para esa situación Entonces lo más importante Realmente Es asesorar a la gente No es un despacho No es uniformar Es trabajar con cada uno Y lograr la prenda Que lo favorezca En su atelier Es que hay un traje Para cada cuerpo Para cada persona Todos se pueden ir conformes Y lo hacemos específicamente Tanto para las mujeres Como para hombres Lo hacemos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo es? La única dirección Como hace 45 años Avenida Corrientes 2151 La gente del interior Mucho ve este programa Y los esperamos Y yo te aseguro Que al hombre en el día Le soluciono el vestuario Y chicas A la mujer tardamos Un poquito más Pero igual te digo una cosa Tírese para el frac La verdad Ojo que es una prenda maravillosa Que también queda Tengo en la nueva colección En la nueva colección Una serie de fracs Pero diferentes Cortos Especialmente Me lo van a estar Y yo quiero otro color ahora Bueno Quiero otro color Todo esto para criaturas De todas las edades Todo esto para criaturas De todas las edades Bueno un fuerte abrazo Para los chicos A la gente de Matices Gracias Un pequeño corte Y gracias a la gran Sushi Por este Sushi Esta bandeja Mirá lo que está Ya la vamos a atacar ahora Así que Hacemos un pequeño corte Y ya volvemos En este maravilloso programa Tengo muchas preguntas Para los invitados Yo no sé cómo se hace Para entrarnos todo hoy Pero bueno La verdad que Vamos a estirarlo un poquito más Fuerte la profesora Marcela Gromaxin Que viene nuevamente A visitarnos Ella habla de vidas pasadas Gracias Gracias por invitarme Un placer Queríamos hablar de todo Pero la verdad que Yo hoy tengo una pregunta En especial Que tiene que ver también Con las energías Uf ¿Cómo se protege? Viste que ahora Empieza el bailando Con esas energías Tantos egos cruzados Sí El arcángel Miguel Es el guerrero de la luz Yo trabajo con él Para sacar Toda la oscuridad Y la verdad que la gente Quedó como bastante interesada Con tu paso Hablando de las vidas pasadas Y el tema de las fobias También La fobia Porque mucha gente Preguntaba Decía ¿Pero cómo se trabaja Con el tema de las fobias? Bueno Las fobias Tienen que ver Con un episodio traumático En otra vida Viajamos a esa vida Estás consciente Y tal vez Una caída Un precipicio O alguien te empujó Un suicidio Las alturas Bueno Esta vida Tengo miedo a las alturas Revivís esa vida Y se libera Solamente Al tomar conciencia De dónde viene ese trauma No tenés más fobia Ni ataque de pánico Nada Es así ¿Y cómo llegás a eso? Con una meditación Estás consciente ¿Sí? Lo que uno hace Es catarsis Es sentir Revivir esa escena Para liberar Porque Para tomar conciencia Que ese cuerpo Ya no te pertenece Recuperás la parte De tu alma ¿Sí? Que quedó atrapada Porque el tiempo Por alguna situación traumática Claro El tiempo No existe para el alma Viste que hay gente Que ve para atrás Puede ver vidas pasadas El déjà vu O puede ver Para adelante Las premoniciones Y para la gente Porque la verdad Que surgió muchas preguntas De tu visita La gente dice Pero yo no me suelo dormir ¿Es fácil llegar a la inducción? Sí Totalmente Se te vienen imágenes Se te vienen sensaciones ¿Sí? Solamente sentir Aunque no veas Pero ya liberás Hay gente que es más visual Hay gente que es más sensitiva Hay diferentes maneras Claro Hay gente que escucha ¿Viste? Hay gente que es más auditiva Hay gente que es más visual Sí, o le dan mensajes Todo eso se desarrolla también A través de los dones Bueno, en vez de verlo oscuro Que te atrapen tu alma O brujerías O todo ese tema Bueno Reconectá con la luz La luz ¿Ese tipo de cosas También se detectan Con este estudio? Trabajos Trabajos ¿Sí? Ataduras Sí Sí, sí Y eso lo sacamos Siempre el arcángel Miguel Yo trabajo con él ¿Y puede ser que ese tipo de cosas Vengan de otras vidas también? No necesariamente de ahora Son pactos por ahí Karmáticos de otra vida O si fuiste un brujo en otra vida Hiciste el lío En esta te van a seguir atacando Bueno ¿Cómo sacás esa...? Porque eso le pasa a muchísima gente Que quizás dice Pero yo no Digo, no hago nada O soy una persona de bien Y me pasan este tipo de cosas Constantemente me pasan cosas Todo el tiempo Entonces tiene que ver Son maldiciones Que uno viene cargando De otras vidas Sí, absolutamente Y bueno Y en sesión vemos De dónde viene Esa entidad Que todavía te ataca O no reencarnó Y está en espíritu Hay como alma perdida Y te acosa ¿Sí? Esa gente que Que al dormir ¿No? Se siente asfixiada Que no puede respirar Y no puede volver Esas son oscuridades O sentís que alguien Está en tu cama Y se apoya O puede ser Alguien Un alma perdida De la familia Por eso es muy importante Dejar ir a los muertos Yo estaba pensando En Natacha Bueno Tipo ghost ¿No? Todo lo que pasó Pobrecita Entonces hablarle a su alma Que se tranquilice Conectar con ella Para que tenga Que se pueda ir a la luz Porque si está acá Yo creo que la justicia también Yo creo que No solamente ella Sino que la familia Con la justicia Totalmente Que los jueces Tomen conciencia ¿No se puede comunicar La gente con vos? Porque la verdad Que es bastante interesante Esto de las fobias Y saber que hay solución Y tengo mi whatsapp Me pueden escribir Yo contesto directamente Ahí lo tienen en cámara Mi instagram Mi facebook Es marcela Abroma sin vidas pasadas ¿Sí? Soy personalizada Contesto yo Me encanta Bueno muchas gracias Marcela Bueno gracias a vos Flor Ok así que la gente Que quiera tener alguna pregunta Le puede consultar directamente a ella Gracias Marce Gracias a vos En este programa tan especial Que estamos así Con muchos cambios Y quedaron preguntas Para los chicos Primero el Teto Que es esta noche Sí esta noche Bueno Showmat Que para mí Yo sigo en contacto siempre Con Marcelo Estaba encantando En el bailando Pero hoy creo que es un día Muy especial Y lo entiendo a él Porque el comienzo Es un día muy emocional Me parece Y es fuerte Son 30 años Teníamos un punto aparte Y fue una locura Me acuerdo Que al principio Era como Muy difícil Porque no era fácil Era un programa Que era para un verano Y de golpe Explotó Y explotó Desde cada uno Como es cada uno Porque Marcelo Tiene algo que es muy bueno Él Y yo eso lo aprendí de él Cuando vos trabajás con gente Tenés que De alguna manera Hacerlos sentir Que son buenos Son buenos profesionales Porque eso después Es como que Te conviene a vos Porque si vos trabajás Con cinco estúpidos Es como que la gente Mira Escuchame Este tipo Y Marcelo siempre Los inculcó Y yo me acuerdo Que los primeros programas De video match Estaba Marcelo Sentado Y Sankelevit parado Detrás Al lado de él Cada corte Se lo llevaba al fondo Y pa, pa, pa Que fue De alguna manera Armó el personaje Junto con Badía Y Marcelo venía Con esa impronta de Badía Badía Para los que se acuerdan De Badía Marcelo es muy Badía Badía lo gastaba siempre A Marcelo Y era como un ida y vuelta Porque Marcelo Se dejaba gastar Bueno Después él empezó Con nosotros Que nos volvía loco Y hoy De golpe Ver este monstruo Que él tiene Porque él es un obsesivo ¿Y qué te gustaría hacer ahí? ¿Eh? ¿Qué te gustaría hacer? Hoy, no sé ¿Qué sé yo? Pero Tampoco estoy buscando Trabajar con él Yo estoy muy contento Como estoy Pero me gusta Pero yo creo que va a ser Un día muy especial hoy Lo que sí, sí No sé porque Me parece que los argentinos Somos como muy de la memoria Motive Nos gustan este tipo de cosas Sí, pero es que Y el verlos otra vez a todos No, es muy fuerte Yo quiero encontrarme con todos Pero lo lindo de esto Es que Marcelo No es casualidad el éxito Si vos lo escuchás Él Yo he hablado muchas veces Con él De este tema Y el éxito No es casualidad Él cuando En la época de Evopi Mercados y Tendencias Llegaban a las 2 de la tarde Yo estaba con él en la oficina Ya a las 2 Estaba desesperado Sentado ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Quién vino acá? ¿Me invitaron? ¿Me invitaron? O sea Como el minuto a minuto Pero sin tenerlo Era un loco de la guerra En ese sentido Él es un estudioso Vos tenés que ir a cantar villano Es terrible Sí, me encantaría Tendrías que ir a cantar villano Sí Me encantaría ¿Y bailar si te llaman? Me encantaría también Obviamente ¿Por qué no? Uno cuando se hace artista O sea, quieres estar con todos Es integral O sea, olvidate De todos los programas De todos los famosos Ay, si lo escucha Carmen Dice, que es artista No, obviamente Uno cuando se hace ¿Cómo están hipócritas En este medio? Uno cuando se hace personaje De algo Sí, falta que Los artistas borralos No, por vos Vamos a vuestra Eso fue mucho No, falta que diga Ahí está, ahí está Vamos a vuestra Igual Cuando saco un par de canciones ¿Otra que no digas? Nunca digas mi público Te miro por vos Ah, sí Hay tipos que hacen doctor No Porque mi público No, no Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo El público no es de nadie El público es de ellos Olvidate Uno cuando Apenas grabás un tema Apenas querés estar en todos lados Olvidate Yo también Yo ya veía este programa Y estar acá Para mí es espectacular La próxima venís a cantar Olvidate La próxima venís a cantar Y sí, obviamente Como todos me gustaría estar en todos lados Olvidate Me gusta Bueno, Ulises ¿Y cuál va a ser el paso a seguir Para la causa de Natacha? Mirá Yo en estos dos meses Que ya pasaron un poco más de dos meses De que murió mi hermana Hice de todo Todos los días pensando En qué podía ayudar Presentándome en todos los lugares Que tenía que ir Y rescaté un audio de mi hermana Del día jueves Que le había mandado La verdad que creo que Si alguien que se ha movido Fuiste vos Y has mostrado pruebas y cosas Sí Has sacado Hasta las declaraciones De los testigos Creo que fuiste uno De los que más aportó A la causa Sí, sí Fui buscando Exponiendo cada cosa que ponían Explicando cuál era el delito De cada uno Ya hice todo Ahora Si la justicia No lo hace Yo ya no puedo hacer más nada Sí, obviamente Puedo seguir Hablando de este tema ¿Tiene importancia eso? Te da mucha importancia Sí, me da importancia Porque no hay justicia Y es mi hermana Y voy a seguir hablando Cuando yo pueda Y me den el espacio Pero ya tengo que volver A mis tareas habituales Yo dejé de hacer muchas cosas Yo tengo un programa de radio Que lo tenía que haber arrancado En marzo Y no lo arranqué Que se llama El show del espectáculo Y si Dios quiere Voy a arrancar el lunes que viene Voy a retomar Con todo el dolor Que tengo Pero no es dejar De pensar en mi hermana Si no porque tengo que seguir Con lo mío Y cuando tengo un espacio Volver a hablar de mi hermana Pero imaginate que yo Todos los meses No podía estar No podía hacer un programa De radio mentalizando En todo lo que es el espectáculo No, no tenía la cabeza preparada Tenía la cabeza puesta Solamente en Natacha ¿Y tu sobrino? Mi sobrino está bien ¿Están viviendo todos juntos ahora? Sí Estamos viviendo todos juntos De hecho ayer fuimos al cine A ver Avenger Fuimos los tres Así que estoy atrás De que él la pase bien De que esté contenido De que tenga actividades sociales ¿La extraña la mamá? ¿Cómo? ¿Por la mamá? La recuerda La recuerda De repente Mi mamá decía esto O por ejemplo Fuimos al shopping Y centremos acá A este lugar Porque acá entraba mamá Sí Es un lugar de decoraciones De decoraciones Para no decir el lugar Para no subir a decorar Pero Y bueno Y entramos porque él quería entrar Porque entraba la mamá Que los chicos quizás No toman de otra manera No toman de otra manera O de repente La muerte muy diferente A la de los chicos Y recordemos que él también Ya había perdido a su papá Claro Cuando vamos al supermercado Me dice Comprame esta leche Porque esta es la que La compra mamá Entonces la recuerda Desde ese lado Y sí Igualmente hace 15 días Atrás o un mes La encontramos en el Whatsapp Que le mandó un mensaje A Natacha Y le puso este extraño mami Como si ella lo recibió De algún lado Yo cuando murió mi mamá Era muy chiquita mi hermana Y el psicólogo nos dijo Que los chicos Lo ven de otra manera ¿Qué quiere decir esto? Mi hija era chiquita también Y mi hija me hizo un planteo Que por qué no En vez de llevarla al Chacarita La traíamos al jardín de casa O sea Tiene como otra visión No la visión fatalista Que tenemos nosotros Se murió o se fue Lo ven de otra manera Muchos chicos Ven desde la vida a la muerte Y piensen que bueno Se fue a vivir a otro lado Pero no La cosa trágica Que por ahí Sí, también porque Como tiene 13 años No cayó Y yo creo que cuando Tenga 18 Yo creo que ahí Va a pensar ¿Vos y vos, Ulises Caíste o no? Porque vos estás Sosteniendo una familia Me imagino que debe ser Dificilísimo Estar en tus zapatos Ahora porque Siempre te vemos Como fuerte Pero creo que debes Tener tus momentos De debilidad Sí, eso Y se te nota Bueno, nunca más Fuiste el mismo que eras Es cierto A vos te cambió Completamente la mirada Te cambió Y estoy golpeado Te cambió Tu actitud corporal Estoy golpeado Quizás yo era una persona Que tenía el pecho Más para adelante Pero no de soberbio Sino de tener Estar bien parado Y quizás ahora estoy Como más Como siento Siente la pesadez Y como que me destruyeron Me destruyeron la casa Como que me pusieron Una bomba En mi hogar Entonces Atravesar un duelo Yo se lo decía Recién en el corte Que la veo más entera A ella Que a Ulises Capaz que porque Vivían juntos Y vos sabías más cosas Y estás como En una lucha constante También Lo que le quería preguntar Es Yo por momentos Siento que a la familia Le cuesta aceptar De qué forma murió Y luchan con algo No creyendo Lo que dijeron los médicos Digo Ustedes siguen con la idea De que a ella La mataron Sí, sí Hubo un homicidio Esa es nuestra hipótesis Y está argumentada Por las contradicciones De los testigos En las declaraciones O sea Tenemos pruebas circunstanciales Está argumentada Porque Ninguno de ellos Me llamó Al día siguiente O a los dos días Para ponerse en contacto Claro, eso fue lo sospechoso Porque si vos no hiciste nada Llamás a la familia Che, ¿en qué te pongo una mano? Porque yo estuve ahí, ¿eh? Sí Yo estuve ahí Lo tiene que decir el testigo No me llamó nadie Entonces si no te llama nadie Es por algo Eso, lo del celular Sacar el celular La camioneta Que no me quisieran dar los videos Uno se tiene que poner En el lugar de la familia Las imágenes Tiene que poner en el lugar de la familia Porque es muy fácil opinar Y mucha gente opina Pero creo que Lo que está diciendo Es algo muy simple Si vos sos amigo Si vos Hay pruebas Yo creo que Ah, atrás Pero bueno Van a volver chicos La verdad que me gusta escucharte Nos quedamos a vivir Con ese sushi Gracias, gracias A la gente de sushi A la gente de panadas de 10 Y toda la comida que nos trajeron ¿Eh? Gluglubar también Y las flores para Para yabico Yo el barco que me regalaron de sushi Gracias Gracias a One Way Toma a Cari Porque viniste A Peñuelo Que son estas flores hermosas Besos ángeles Me encanta Toma Cari Y a las angelitas Gracias No pasa nada Gracias Gracias por acompañarnos Gracias Ulises Gracias a vos Gracias por haber venido La verdad que Me gustaría que quizás sea En otro contexto Pero me gusta también informar Y creo que de verdad Creo en la familia Me parece que en algún punto Ustedes buscan justicia Porque lo ven desde ese lugar Y está buenísimo que así sea O sea que acá las puertas Siempre van a estar abiertas Muchas gracias Por haber venido Un placer Quiero que vengas a cantar La próxima Vengo Ok, gracias Tetito Hermoso Me encanta como te va en esta carrera Un buen ojo Chao Siempre es un placer Bueno que toda la media hoy Vamos a estar ahí prendidos En este super lunes Porque nos vuelve El más grande de la televisión argentina Y veremos Y mañana te vamos a contar Absolutamente todo A mí me encanta el programa Yo lo pasé precioso Ustedes también Nos vemos mañana A la misma hora En el mismo canal Chao, chao Gracias